Villa Ciudad Parque Llegando a lo de Andrea Llegamos a Villa Ciudad Parque Llegamos a Villa Ciudad Parque Caminando hace un frío de la mierda Córdoba Tenemos a los autos antiguos ahí Que van pasando por Bueno, ya pasaron, allá están Allá van, mirá Esa Vamos a caminar un poco A ver cómo camina mi bebé Muy bien, pero muy bien, mi amor Otro pasito, bien Esta tarde, mula Ay, qué linda que estás Ay, yo Qué linda que estoy Buenas tardes, gente Buenas Villa Ciudad Parque Nos vamos para Villa Carlos Paz Gracias Lissos Mua 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 Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en ese perro de la risa Porque la alegría no se compra con la pizza Es un ser